Aproximadamente más del 40% son los que meten, entonces tenemos una situación de que de un 50 o 60% son los que no pagan el juicio cotidiano. Entonces para eso la alcaldía ha realizado estos programas para incentivar la regularización del pago y también de las altas patas reales porque eso ocasiona que haya tanta decenteza jurídica de repente cuando quieren realizar ciertos trámites ante otras autoridades pues viene el pago de todo lo anterior y eso pues la acera a los procesos también de todos los ciudadanos. Entonces pues la invitación para que se acerquen al centro de atención municipal para que puedan realizar sus presupuestos y ahorita tenemos este importante beneficio que es la condonación de los precargos de todos los años y también de la base en un 50%. Entonces es un buen momento para acercarse a las medicinas, estamos pues a medio año y pues es ya bueno que la ciudadanía se acerque para conocer cuáles son sus ademos. Esto en las ventanillas de ingreso van a poder realizar estas cotizaciones. Tenemos un importante, perdón, un catastral que va arriba de los 148 mil premios, los cuales estos premios van en función de un 80-20. Estamos en función de regresar más del 20% de premios que carecen o no tienen falta de esa regresación, es un importante número y que pueden acceder o gozar del beneficio del municipio a través de este reciente incentivo fiscal que es por un programa. Entonces es la invitación a que podamos tener un padrón completo y que todos pues tengamos una situación de derecho común y de derecho que tienen todos de poder brindar certeza jurídica a sus bienes.